Y volvemos a Italia porque Leandro Paredes no continuará en la Juventus, según informan en Europa la bequia Signora no pretende comprarlo ya que está a préstamo desde el PSG de Francia. La idea del elenco galo no es retenerlo sino buscar un negocio que le sea rentable al club y al jugador. De esta manera entonces apareció la opción de otro destino, de que se trata de otro club italiano. Hablamos del Inter de Milán, por lo que podría llegar a ser compañero de Lautaro Martínez y del Tucu Correa. Lo cierto es que en el viejo continente aseguran que PSG le propuso un intercambio de jugadores al Inter. Paredes por Nicolo Varela, un italiano también centrocampista. Lo cierto es que ante este elevado precio que piden los Nero Azzurri, el PSG no quiere pagar una locura por lo que decidió proponer un intercambio ofreciendo justamente al argentino más algunos millones por los servicios del internacional italiano.